Cenas con amigos, encuentros familiares, en el Ganene tenemos menús a medida, parking gratuito, posibilidad de discoteca para grupos, elige el Ganene, calidad al mejor precio y las mejores chuletas de Vizcaya, el restaurante Ganene. Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en materiales de construcción Buenavista, todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1.800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Arrat Saldeón, buenas tardes, bienvenidos una jornada más al tiempo para el deporte, para el fútbol y para el atleti. Y en primer lugar, es Kerry Casco, muchas gracias, porque en tiempo de confinamiento, y a alguno le puede llegar a extrañar, este programa que lleva ya ocho semanas en el aire, ocho semanas, es nuestro octavo martes hablando de deporte, de fútbol, ya sé que estoy todos los días con la misma, pero es bueno que la gente lo sepa, que hay un programa en Bilbao que sigue hablando del atleti y que en tiempo de confinamiento no ha parado ni un solo día, con invitados de auténtico lujo, como por ejemplo los que vamos a tener hoy. Pero repito, quiero agradecer enormemente el seguimiento que hemos tenido durante todos los días de emisión, porque estamos trabajando todos los días de lunes a viernes, quizás hacemos más hincapié con los lunes y con los martes, pero el resto de los días también estamos al frente, al pie del cañón, tratando de informar, de contar, de debatir, de hablar, de escuchar, de informar. Y ayer fueron miles de personas las que se sentaron después de hacer deporte, que ahora está de moda hacer deporte, es algo que sorprende, ¿no? Lo decía ayer, hay muchos que han encontrado un billete de mil pesetas en el chándal, después de tantos años sin utilizar el chándal, es bueno hacer deporte, pero con moderación. El caso es que después de hacer deporte, ayer, miles de personas decidieron sentarse frente al televisor y degustar este programa en el que tuvimos como invitados a tres grandes, a Joaquín Caparrós, el técnico de Utrera, ex técnico del Atleti, a John Pérez Alonso Bolo de Recalde, entrenador de la Ponferradina, y a Kerman Lejarraga, que es todo un mito en el mundo del boxeo, del deporte, y que es gran aficionado al atleti. Por eso les doy las gracias, porque, por nuestra parte, nuestra gran recompensa cada día, no es otra que saber que al otro lado, en el sofá, hay gente viendo el programa, el sofá y la cama, porque gracias a las tecnologías, también a través de nuestro canal de YouTube, por ejemplo, a esta hora hay más casi mil visualizaciones del programa de ayer, de gente que se lo ha perdido y en la jornada de hoy ha decidido ver el programa. Por lo tanto, gracias de todo corazón por seguirnos, por estar ahí, por aguantarnos, por soportarnos y por entendernos. Ahora mismo, y lo he dicho en repetidas ocasiones, lo que estamos haciendo en los medios de comunicación, por lo menos en algunos, en esta casa, en Radio Nervión, es una labor social, es tratar de entretener y de compaginar ese entretenimiento con la información, porque la información, y por algunas cosas que han pasado en la jornada de hoy, es muy importante. La desinformación da lugar a confusiones, a errores, a trastornos y nosotros apostamos desde el primer día por la información. Las cosas van muy bien, parece que fue ayer cuando el primer día nos asomamos a la ventana de este programa con el presidente Aitor Elísegui y les decíamos que íbamos a atravesar una situación complicada. A día de hoy las cosas van francamente bien. Los datos son esperanzadores hoy, pero también lo eran hace una semana y yo solo espero que se active toda la economía, que volvamos a la normalidad, que entendamos a la hostelería, que entendamos al comercio, que hablemos y que escuchemos. Sobre todo quienes más tienen que escuchar es la clase política o los responsables políticos que están al mando de esta situación. Esos son los que más tienen que escuchar a los ciudadanos, a los comerciantes, a los hosteleros, en definitiva a la sociedad. Y de esa forma pues saldremos. Aquí en Euskadi siempre hemos salido con mucho esfuerzo, con mucha ilusión, pero siempre hemos salido. Pero ayer fueron datos esperanzadores, hoy siguen siendo datos esperanzadores, el próximo lunes estaremos en otra fase y muy pronto y espero más tarde, más pronto que tarde tendremos el fútbol también en la televisión y seguro que algún día no muy lejano también tenemos la oportunidad de llenar un estadio. A Urrera vamos a por la siguiente fase, lo vamos a conseguir y por último aquellos que tengan más o menos la economía saneada, que los hay, y que es verdad que hay muchas desgracias económicas, que hay muchas situaciones complicadas ahora mismo, que desde primera hora de la mañana las colas ya no son ni en el supermercado, ni en la panadería, ni en la pescadería, las colas estos días son en las sucursales bancarias en busca de ese sueldo que te proporciona el gobierno para poder subsistir y para poder comer. Por eso les digo que aquellos cuya economía familiar sea más o menos solvente gasten, consuman, porque lo que van a hacer es beneficiar precisamente a esa pobre gente que atraviesa una situación complicada y que espera las colas de las sucursales bancarias en busca de dinero para poder comer. esto es una cadena y ahora el balón si lo veríamos en el arroz futbolístico está en el tejado de los consumidores, de consumidores que andan bien económicamente, que tenían una necesidad antes del confinamiento y que ahora la pueden llevar a cabo. Aquellos que tenían idea de comprar un coche, pues compren un coche porque ayudarán a mucha gente. Todo es una cadena. Una cadena en la que formamos parte todos. Perillas, buenas tardes. Arantzalio, ¿cómo estás? Bueno, pues como dices tú, todos los mañanas cuando llegan son las 11, son típicos los datos. Pues bueno, vemos que aquí en Euskadi la cosa va bien, hoy hay dos infectados, desgraciadamente todavía hay gente que fallece, que nos deja por el coronavirus, pero a partir de ahí pues bueno, parece que estamos en línea de salida bien situados, estamos en la zona europea, dentro de una clasificación de las comunidades. Hay que mandar un saludo al pueblo catalán, quizás están pasando algo más canutas, que creo que he leído que la mitad de los contagios últimamente de todos los estados en Cataluña, mandarles un saludo, nos han ganado tres copas seguidas últimamente, pero bueno, que es solo fútbol, que cuanto antes se normalice su situación y quiero mandar también un saludo a la gente de Cuchabán. Yo no sé las demás bancos o cajas cómo funcionan, normalmente te pasan el día uno los gastos con tarjeta del súper de compras, lo que hagas, te lo pasan el día uno, ayer era día cuatro, por la mañana no habían pasado, llamé un teléfono por curiosidad porque no habían descontado los gastos de tarjeta del mes anterior y me dijo una chica muy amable que esta vez la Cuchabán estaba esperando a que el día cuatro cobrasen los ERTE, los trabajadores y trabajadoras de Euskadi en este caso y han esperado hasta el día cinco me parece un detalle, no sé si en el resto de entidades financieras ha ocurrido pero a Cuchabán un aplauso porque ha permitido que primero cobre la gente y después le hagan el descuento de la tarjeta, así que yo creo que es un detalle importantísimo para muchas familias el que tiene un dinero pues es un detalle bueno el que está ahogado pues es un gran detalle y entre otras cosas bueno vamos tirando millas y hoy creo que tenemos un programa luego veremos un vídeo de los más emotivos que ha publicado Atletic TV increíble para verlo pues bueno vamos a disfrutar porque tenemos se ha dicho que tenemos la mala costumbre de tener invitados de lujo hoy tenemos de lujísimo pues de mucho lujo Perillas está encantado en el plató de al lado tiene una envidia loca no, tampoco un poquito estaba Sergio picado estaba picado un poco picajoso sí pero tanto como no se hace que esté un poquito piquete que esté picante José Antonio Nielfa Ochoa buenas noches Gabón ¿cómo estás? Gabón buenas noches muy bien ¿y nosotros? aquí estamos Ochoita de Galilea aquí estoy esperando que me haya libertad ya bueno estás confinado ¿no? confinado desde hace meses hoy es el primer que he salido que me he dado un paseíto desde la Rabasterra Sopelana y he vuelto y vamos que he venido con agujetas y eso que mi casa es grande y ando por mi casa y que vamos que soy un privilegiado pero se necesita andar me decía me decía un amigo la Ochoa muy probablemente será la única persona en Euskadi que pueda presentarse a unas olimpiadas campo de tenis piscina jardín pista de atletismo en casa hombre tienes suerte ¿no? pues sí soy Mario Olímpica solo te faltaba ser jugador de fútbol ya que está muy de moda ¿no? pero tú no eres ¿cómo que quien ha dicho que no ha sido jugador de fútbol? pero digo que solo le faltaba ser jugador de fútbol profesional lo que pasa que no eres de contar lo que haces en redes ¿no? no te he visto al menos yo contar lo que haces durante el día en las redes no, no me gustan ni las redes yo por las redes únicamente pues doy información solamente utilizo para eso y para conectarme con los amigos bueno una pregunta ¿dónde estabas hoy hace 36 años? ¿hace 36 años? sí seguramente que en el Bernabéu en el Bernabéu vaya, vaya día de vino y rosas que decían están viendo unas imágenes de aquella de aquella final y fue increíble me estás hablando de la final de copa eso, eso ya hace 36 años habíamos ganado la liga la semana anterior sí yo en la liga estuve en las palmas de los pocos que fuimos que nadie daba un duro porque ganaría esa liga al Atleti y cuando ganamos al Barça 1-0 con el Golden Dica estaba en el mismo hotel que los jugadores en el Mindanao que ahí me llegaron todos destrozados bueno todos sola con la cara destrozada por una patada que le había dado aquel macarrilla del Barça el Clos aquel rojo aquel Maradona a Maradona creo que le digo fue una final impresionante llegaron como vamos llegaron todos con heridas de guerra pero la copa vino para el bochito ¿cómo cómo ibas vestido aquel día? pues del Atleti empapelado como todo el mundo estaba con mi amigo con la Charcu y con la mujer de Guisasola Marisa con la mujer de Tirapu Marijose en fin una gran cuadrilla fuimos y abrí el partido y estábamos hospedados en el mismo hotel que los jugadores y bueno también yo te digo que cuando ganamos la primera liga estuve en Las Palmas estuve en el Insular que vamos que acabó el partido primero en el Atlético en Las Palmas y estábamos esperando que el Valencia le ganaría 1-0 al Madrid y vamos dieron 5 minutos más de alargue en el en el campo de Mestalla y fue eterno aquello eterno bueno estamos viendo precisamente aquel gol de Endica Endica un jugador que fue sorpresa en el once que iba a jugar Sarabia que no era de los porque tú ¿de quién eras? ¿de Endica? ¿de Sarabia? ¿de Dani? ¿o de Clemente? yo de Endica era muy amigo porque era un chaval y era un chico majísimo pero es que yo era muy de Sarabia Sarabia no jugaba al fútbol lo bordaba Sarabia era el mejor de largo aunque luego había otras grandes figuras pero para ver espectáculo era un jugador franquicia del Atlético era un equipo tenías a Gallego que hacía una una labor sorda un poquitín del estilo de Dani García y luego estaba tenías un cuarto central que era de Andrés en fin que era un equipo muy compensado lo que pasa que Clemente apostaba más por Endica que por Sarabia porque creo que su relación bueno todos sabemos que no era buena ¿qué pasó? porque si alguien puede saber exactamente lo que pasó en aquel afer entre Javier Clemente y Sarabia fue posterior a los títulos en la afer ¿qué pasó José Antonio? yo creo que fue un duelo de divos de divos nada más luego se han dicho cantidad de cosas que no tienen nada que ver yo creo que eran dos personajes con mucho carácter y que chocaban y el que mandaba pues le mandaba al banquillo a a Manolo con todo el dolor del corazón de todos los aficionados aficionados que nos encantaba ir al campo y ver en el 9 a Sarabia ¿hoy en día sigues teniendo relación con aquel con aquel 11 que ganó hace 36 años aquí el campeonato de copa? pues mira con el que hace poco estuve con Andoni Boicochea a Rocky hace mucho que no le veo a De La Fuente le vi en Madrid una vez a Urquiaga hace mucho que no le veo a Zubizarreta desde que se marchó tampoco a Urtubi que era íntimo amigo mío tampoco pues desde que yo quité el bar pues tampoco él también se retiró mucho a Miguel de Andrés el suelo ver a Gallego no lo he visto muy pocas veces era con el que menos amistad tenía a Indica tampoco desde entonces no le veo a Noriega le he visto muy poco a Sarabia me suelo encontrar con él a Argote tampoco lo veo y a Dani muchísimo ¿con Clemente tienes buen rollo? no no me he visto a Clemente no te has dicho que era de a Ochoita que era de Sarabia Edu no no pero mira soy como soy pero José y fíjate en lo que es la vida a mí no me gustó nunca además y con el tiempo menos escucha fue una persona que que tuvo muchas contradicciones no no iba no iba a ser nunca seleccionador no iba a entrenar nunca a la Real todo lo que predicó al final lo hizo fíjate yo tengo la suerte de llevarme bien para mí como a ti Manolo Sarabia es Dios ha sido Dios y no habrá no habrá un jugador igual en el Atleti tiene que pasar no sé será muy difícil será muy difícil que haya un jugador igual yo cuando le cuento a mis hijos quién era Sarabia pues dicen de verdad digo sí pero sin embargo yo he tenido la suerte de irme bien con los dos con Clemente y con Manolo Sarabia fíjate que es difícil yo vine con Clemente porque yo no aposté por él desde el principio y él es muy rencoroso pero hablas con él le saludas hace poco en una entrega de premios estuvimos y él intenta oír de donde yo estoy yo de son tiempos ya pasados oye no has cambiado todavía recuerdo cuando hacíamos el programa de radio que venían las televisiones de Madrid a ver que que se cocía en ese programa y que hablabas de los jugadores de sus salidas nocturnas ¿te acuerdas? claro qué miedo nos tenían sobre todo uno sobre todo en Agor y la Cruz los pobres cuando fueron a sacar la basura y se quedaron en la calle bueno y no hay que olvidar que Javi González buscó la reconciliación contigo utilizando a un entrenador del Bascón y ahora que es Pachi Salinas no pero yo con Javi González nunca me llevo mal jamás pero tú te acuerdas que apareció en el pub si apareció en el pub con Pachi Salinas le llamo a Vigo los trapos sucios yo le tengo con un cariño increíble es un tío fantástico los trapos sucios de la Ochoa que contaba de los jugadores eran los jueves por la noche en Radio Nervión cuando hacíamos Tío Bilbo Sport en Radio que hacíamos la quiniela loca de la Ochoa y contaba quién era el mejor vestido el que más era el que menos eran los jueves por la noche hace veintitantos años Ochoita que hacíamos el programa y la quiniela loca que hacíamos en Radio que luego se picaban muchísimo ¿te acuerdas quién era el mejor vestido? ¿qué decías siempre? ¿no te acuerdas? ¿de qué época? el mejor vestido de aquella época de la época de los noventa de la época de Luis Fernández ¿de Fernández? ¿de Luis Fernández? ¿de qué época? ¿quién decía siempre que era el que mejor vestía de largo en el programa? bueno pero al corto puede ser Aitola Razabal Aitola Razabal que era el más elegante siempre decía dentro del estilo juvenil como vos lo vimos en imágenes de aquella época con el jersey de rombos pero el más elegante era la Rafa yo recuerdo yo recuerdo que venían las televisiones de Madrid Canal Plus el programa de Michael Robinson venía a Radio Nervión un jueves a la noche a grabar un reportaje de lo que hacía la Ochoa cada noche de jueves en Radio Nervión contándolos a Canal Plus hice un programa maravilloso con Raúl sí, sí sí, sí un programa de hora y pico que no sé por dónde estará lo debo tener por ahí grabado no sé si lo tengo en beta o en aquellos sistemas tan raros igual en YouTube está por ahí lo tengo que pasar a DVD oye ¿y por qué la Ochoa nunca llegó a jugar en el Atleti? digo arriba, arriba porque estuviste en las categorías inferiores ¿no? yo jugaba al fútbol entonces había un elogiador del Atleti entonces no existía el etama era el campo de Bayona de Begoña y a mí me tentó pero bueno en aquella época yo ya yo quería cantar también pero me querían llevar me querían probar y de hecho a tres amigos míos de que jugaban conmigo llegaron a jugar en el Atleti de aquella época Juan Carlos Vidal Rafa Viteri y Juanjo Santamaría te lo estás perdiendo porque estás en casa y no estás pudiendo ver la televisión pero ahora mismo estamos a la par que está saliendo tu imagen desde Sopelana donde estás está saliendo tu imagen jugando a fútbol en 1998 en un partido benéfico con chicas en Zaya en Zaya chicas sí eso lo tenemos guardado en el archivo José del año 98 y estás de extremo izquierda con equipaje azul que era las chicas de Zaya contra veteranos del Zaya en un partido benéfico en el junio del 98 que vino Íñigo Lizaranzo también ahí está en imágenes un remonseguimiento con el número 6 y marca su peralty aquí con la derecha con el interior asegurando no, no lo metes lo metes lo metes así te podemos hacer llegar a esas imágenes ahí la noche ya me equivocaba a mí bueno año 98 yo la cabeza me quería pero el cuerpo no llegaba bueno José se está hablando mucho hemos hablado hace un instante del tema de ah si marcas un gol de cabeza un gol de cabeza también José sí, sí de cabeza del segundo palo claro ha hecho a gorda del portero también pero ahí no te tiras en cancha de milagro y llevabas el pelo violeta eso es claro ya sabes que les he llevado de todos los colores oye José ahora que se está hablando tanto de la copa tú evidentemente has tenido una experiencia enorme en casi todas las finales que la gente apueste por una final con público y que nos olvidemos de Europa ¿está bien para ti? yo yo por supuesto yo una final con público además es una final histórica una final contra la real la primera final que jugamos en la historia de de la copa y sin público sería terrible no tendría ningún sentido José ¿y el perjuicio económico? pero bueno pero el atleti es otra cosa yo creo que tenemos que ir a por el título les podemos ganar somos más fuertes que ellos citáticamente acierta Galitano que creo que sí y vamos y empujamos desde arriba no tiene nada que ver con nosotros porque no hay que dejarles jugar al fútbol que lo hacen muy bien pero nosotros somos mucho mejor más fuertes estamos viendo imágenes también del homenaje que te hizo la la grada de Riar Mayla tremendo ¿no? aquel día ¿no? pues sí tú date cuenta que yo he visto retirarse a Iriondo Venancio Zarra Panicio y Gainza yo de niño llevaba las palomas mensajeras con un señor que vendía lotería que dejaba en el bar de mi tío un palomar a la del puente de Catalojas que era Isurri entonces se llamaba García Salazar se llama Juan de Garay y el carpintero dejaba las palomas que tenía un palomar allí con los colores del atleti y este señor que era se parecía de gol me llevaba a mí a Garillano a Barrio Lindauchu y al atleti en la época de Iriondo Venancio Zarra Panicio Gainza luego tuve el gusto de conocer desde pequeño a Guillermo Gorostiza porque hacía tertulia en el bar de mi tío con Martín Agüero el torero con mi tío que era rejoneador con Yadito que era el torero de Lindauchu que tenía el restaurante Yadito en color de la Ráter y yo tenía 7-8 años el entrenador del Juventus de Santuchu Pablo Prieto que estaba relacionado con el fútbol toda la vida yo te podía hacer la alineación del atleti de todos los tiempos José dentro de tu historia rojiblanca ¿cuál es el momento más emotivo? ¿qué día has pasado el momento más emotivo por un partido una celebración un gol cualquier historia ¿cuál ha sido el momento álgido en tu historia rojiblanca? de las palmas y la liga de la segunda liga contra la Real 2-1 a la Real y luego marcó rojiblanca y los dos goles eran dos ligas y entonces fueron muy emotivos pero la copa también fue muy emotiva y luego pues he tenido también cuando perdimos la UEFA con la Juventus o sea que he tenido momentos muy tristes pero el más emotivo yo creo que han sido las dos últimas ligas José quiero que escuches a un chico que también canta como tú y que ha tenido la referencia de hacernos unas declaraciones a esta casa esta mañana y luego lo valoramos ¿te parece? ¿intuyes quién puede ser? Sí yo creo que es el chico de Dungandr vamos a escucharle con Clínica Bilbao vamos a escuchar supongo que aquí hablará de otra manera ¿no? pues vamos a ver y lo escuchamos yo creo que ha hablado lógicamente de la final de copa intervención breve muy breve pero clara bueno pues Mikel Erenchun que ha hablado para esta casa para Tele Bilbao con Clínica Bilbao que por cierto de momento con urgencias pero en nada ya a disposición del gran público ahí en Simón Bolívar número 7 Clínica Bilbao nos ofrece a Mikel Erenchun Clínica Bilbao más de 25 años contigo más de 60.000 clientes ya confían en nosotros Clínica Bilbao de total confianza yo quiero que se juegue y cuanto antes así que ahora mismo prefiero sin público y ahora que con público y dentro de mucho yo quiero que se juegue y cuanto antes así que Ochoa el que mucho habla es lógico además yo no entiendo nada de este chico que tenga este odio al atleti porque le tiene odio una cosa es que no seas del atleti y que seas de la real que me parece muy bien yo no soy de la real soy del atleti y después del atleti y luego del atleti y del barracaldo del bascón y del sextau pero ha habido momentos que he celebrado los triunfos de la real y no tengo por qué odiarlo siempre diré que soy del atleti bueno no tengo que decirlo porque de hecho ya lo tienen muy claro pero fíjate lo que te voy a decir José Miquel Erencho ha dicho lo que ha dicho que quiere la final cuanto antes yo no sé lo que dices tú que a lo mejor tiene un poco de mieditis en otras declaraciones quizás pero bueno pero fíjate lo que te digo tú que has cantado una canción que se titula qué suerte tiene San Sebastián de estar tan cerca de Bilbao para aprender fútbol tal no sé qué y sin embargo en Donosti lo comprobamos a la mañana en la radio hace unos días eres un hombre querido muchas veces allí y bueno el güey puedo oír muchísimo y la gente me para y me pide fotos y en fin yo me acuerdo cuando la Real ganó la primera liga que yo tenía el primer bar el Huomo en Barrancalle y antes de abrir estaba escuchando la radio cuando marcó el gol Zamora pegué un salto que llegué al techo de alegría ¿sabes? pero claro luego escuchando a gente y el trato que nos dieron en la tocha me acuerdo con un 5-0 que nos escupieron en Anoeta bueno las barbaridades que nos han hecho allí y luego escuchando pues a gente como Miquel Erenchu pues la verdad que y bueno y aparte que la canción queda muy bonita porque en definitiva somos amigos para lo demás no hay motivos pero el Atleti siempre ha jugado en catedrales y otros juegan en ermitas yo creo que la cosa está más tranquila bueno oye que tal que tal rollo tienes con José yo le he visto me acuerdo de crío con 14-15 años cuatro veces al año porque jugaba en Las Llanas en la Cesarre en Masosolay y en Garillano o sea que tengo mucha experiencia y en aquella época eran muy duros muy cochinos y se les llamaba la real suciedad oye José a ti siempre te han tenido yo que llevo ya 30 años en esto del Atleti igual que Peri siempre te han tenido mucho respeto los presidentes del Atleti siempre han tratado yo eso lo he visto en actos sociales de acercarte hombre José que tal estar siempre con un poquito de miedo digo a ver no vaya a ser que este se enfade conmigo ¿qué tal rollo tienes con el actual presidente con Héctor Elisei? yo le conozco a Héctor desde que era crío que por cierto era un chaval majísimo y que iba a mi bar a la chufa con toda su cuadrilla y bueno lo que pasa que no le veía yo como presidente del Atleti pero oye él lo está haciendo bien y yo es el presidente de mi equipo y le tengo que apoyar a muerte pero yo no le voté ¿no le votaste? no yo no le voté bueno pero entiendes que lo está haciendo bien dices vamos que lo es ¿no? yo soy de Héctor a tope ahora oye yo no le voté ganó y yo no sé y así es la historia ¿no? así debería ser una vez que acaban las elecciones un presidente para todos claro usted no suele ocurrir yo creo que no nos hace mal bueno eh ayer José que sonrisa tiene que salir peligrosa digo que hace unos días el jugador del Atleti Iñaki Williams habló de que bueno que alguien se había quedado corto diciendo no se ha escuchado las declaraciones ¿has escuchado? ¿él? las de Iñaki Williams ¿has escuchado las declaraciones? sí escucho todo me encanta ¿te encanta? es un fenómeno ha dicho que que echa siete polvos que ya no son tres escuché sí bueno no es tanto eran cuatro ahora son siete ahora son siete yo creo que cuando se despierta se queda asustado dice pero que que he soñado que fortaleza oye hay mucha diferencia tú que has conocido a otras generaciones con las que joder yo claro ir a la ocho antes era ver cuadros de todos los jugadores del Atleti y su azados o sea y eso era lo normal claro y estar allí tomando algo claro pero ahora irte a la ochoa o cualquier balde de Bilbao o restaurante y ver fotografías de jugadores disfrazados sería una locura ¿ha cambiado mucho el perfil de jugador de los de antes que tú conocías que eran tus amigos a los que hay ahora? eran mucho más cercanos los de antes pero yo creo porque eran gente con un calor humano increíble no digo que ahora no lo tengas yo creo que son chavalitos muy tímidos que se arropan entre ellos salvo excepciones ¿no? salvo de Marcos que es majísimo y por ejemplo Williams ¿no? que son muy abiertos muy simpáticos pero yo antes de cerrar el bar me acuerdo que estuvieron Lecue Guillermo y el chaval ese que estuvo cedido en el leganés que Vesga 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 Ocheita Miquel Vesga Miquel Vesga y majísimos yo creo que son más tímidos ¿sabes? no los otros tenían más calle ya oye Rafael Corta está dirigiendo deportivamente bien al equipo pues es que no le ha dado tiempo ¿cuánto tiempo lleva el pobre? hombre lo de Codro no sé si es una apuesta de él yo creo que ni Steve Wander lo ficha lo que quiero es que aciertes siempre porque le quiero muchísimo a Rafa sois mis amigos ¿no? hay cosas que no entiendo pero bueno si le llegas a alguien bien fíjate que tanto se apunta hay que fijar José tú eres de los que te encuentras a Rafa en una fiesta y dices oye estás loco ¿cómo se le burro de fichar a este? entonces se lo dice ¿no? hombre yo creo que todo se arreglará vamos a vamos a a tener fe de que esto se va a arreglar porque es terrible fíjate yo a la gente que somos de fútbol y de deportes yo fíjate ahora me paso todos los días el Movistar buscando una película porque me aburro y antes pues bueno que si veías la repetición de los goles que si el partido que es la previa a los que somos de fútbol lo necesitamos como el comer nos da mucha vida sobre todo el atleti claro José ahora que no se va a poder se supone grandes fichajes por el tema económico va a estar más equilibrada las plantillas y podemos pelear por metas más altas porque nosotros tenemos se supone dinero y una buena cantera equipos mediocres o de media tabla hacia abajo no mediocres perdón no van a poder fichar a nadie podemos aprovechar la situación siendo mala para todos para nosotros va a ser un poco menos mala pues ojalá que sea así porque es una pena que desperdiciamos tantos jugadores del Ezama yo apuesto por la cantera tenemos una época que no nos salen goleadores pero bueno vamos a tener paciencia que alguno saldrá pero salen jugadores estupendos vencedor es un chico que me gusta muchísimo y como es este otro láncer o ya el sancet ese me encanta ese chaval me recuerda mucho a Javi Martínez pero en superior tiene una zancada increíble tiene gol y es muy descarado me gusta muchísimo y hay que darles muchas oportunidades porque es una tontería gastarse el dinero de no ser pues un Raúl García un Íñigo Martínez lo demás no vale la pena si tenemos una cantera y hay que aprovecharla bueno ¿a qué jugador del Atlético te llevarías a cenar? los dos ¿a qué jugador del Atlético me llevaría a cenar? pues a Íñigo no a Adán y García ¿a Adán y García? sí, sí oye ¿y dónde le llevarías? porque ahora yo estoy muy yo le llevaría primero a tomar unos vinitos luego a cenar y luego le daría todo lo que me pidiera de postre oye ¿has tenido algún novio? no iba a ser con él nada roñoso digo no digo lo de ir a cenar porque ahora yo creo que todos estamos muy sensibilizados con el tema de los comercios de los restaurantes la hostelería tú has sido hostelero ¿no? yo los restaurantes pues de donde normalmente voy yo que son de aquí de toda la vida y que hay que bueno yo voy a siempre estoy en los bares y los restaurantes siempre alterno un día voy a un sitio otro día voy a otro pero hay gente de aquí y que me tratan muy bien y que calidad-precio valen la pena ¿la Ochoa ha tenido algún compañero de viaje jugador de fútbol? ¿compañero de viaje no te he entendido bien? he sido muy fino si has tenido algún novio jugador de fútbol digo de cualquier categoría ¿eh? no no en categorías inferiores ya por eso ya algo era ello en juveniles no no de categorías inferiores puede ser de primer regional siendo senior en superiores en la élite podía hablar aunque yo no tuve relaciones pero amigos míos sí pero me tengo que quedar mudo bueno José Antonio ha sido un placer hablar contigo Esquerricasco muchas gracias por acompañarnos y un día un día te vienes por aquí porque eres un libro abierto que venga venga un libro fuerte agur agur apa bueno pues José Antonio Ochoa hemos visto imágenes cuando tenía el pelo mora en el 98 que fuimos era un partido en Zaya eso es en junio pero creo que fue en septiembre y fuimos a Estambul contra la Galatasieta ¿te acuerdas? sí sí y fui con la Ochoa me lo recordaba esta mañana hablando con él sí y fuimos aquello que era un circo tú imagínate ahora Estambul Turquía es un país mucho más abierto que hace 22 años y lo que era allí ahí eran todos pues eran turcos con una facha eran todos iguales prácticamente y aparece la Ochoa con el pelo mora que era un circo ¿ibas por la calle? igual que se iba Michael Jordan por la Gran Vía de Bilbao sí sí bueno ahí estamos ahí estamos viendo en Zaya fue jugador de fútbol era extremo extremo izquierda y se le nota como toca el balón a pierna cambiada bueno pues es uno de los momentos mira 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 es diestro con el 6 con el 6 de Andrés y el saque de honor y José Antonio ha sido un libre abierto en cuanto al fútbol se refiere porque ha visto mucho fútbol como nos ha comentado no solo del Atleti durante tantísimos años sino que que ha visto de segunda división con el Indautiu como nos contaba y es de tragarse cualquier partido este partido me da la sensación que jugaron para él no 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 lo que pasa que es un un reportaje del partido haciéndole un pequeño seguimiento no para él a él había pegado tirón este es el penalti asegurando con el interior un poco la estatua al portero porque el portero con ese físico el hombre que va a hacer pero bueno una persona grande bueno vamos recordamos otra vez lo de hace 36 años así que hemos rescatado estas imágenes de las redes sociales que comentan vamos a ver Santi con su nombre también el ambiente que hubo el Madrid en Bilbao Edu tú no te acordabas de eso yo no lo recordaba en Bilbao mucha gente no puede ir por supuesto sacaron un león en una jaula pasaron por el lodo al día de la final ¿sabías tú? no escucha ven y escucha desde furgonetas coches motos o bicicletas los más animados hasta en camión como antiguamente a pesar de la lluvia lo he estado pendientes de la final trenes especiales más de 500 autobuses miles de coches se trasladan a Madrid la euforia es indescriptible el optimismo total el equipo sabe que no puede defraudar a esta afición como antaño a mitad del camino los hinchas hacen un alto para reponer fuerza sin perder el humor en 1984 no había pantallas gigantes para los aficionados que se quedaban en Bilbao pero en la capital guizcaína también se vivió de un modo excepcional la final entre la tripi y el Barcelona un león enjaulado se paseó ante la mirada sorprendida de aquellos que no pudieron viajar a Madrid y la ciudad se engalanó tal y como merecía la situación ¡Alevi! 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 ¡Suscríbete al canal! Bombas sin borsa, en Bilbao, desde siempre. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas sin borsa, más de 45 años a su servicio. El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa, pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas por no contar con un ascensor en su comunidad. En Grupo Geonor somos especialistas en la instalación de ascensores con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones. Porque ahora, más que nunca y siempre, puedes confiar en los profesionales de Grupo Geonor. Bueno, pues ahí tenían, un momento espectacular, eran otros tiempos. A mí no me dejaron ir. Yo sí tuve la oportunidad de estar. Yo fui a la siguiente que perdimos 2-1 y, bueno, detalles. En esta final, ahora... Yo fui, fíjate, con viajes, me acuerdo perfectamente, con viajes azul marino. Con viajes azul marino. Pero no me he cuadrado una cosa. En esa final del 84, ¿tú te acuerdas que la caja de Rosbizcaína, entre los clientes, sorteaba en viajes? Con entrada. No es muy sabia. Hombre, a mi hermana y mi cuñado fueron con, creo, con un viaje de esos y mi hermano fue con la cuadrilla también. Y es más, al año siguiente fui yo y me acuerdo que nos apuntamos en un bar de Portu, 4-5 la cuadrilla. Fui con 16 años, 17, y nos cobraron 1.200 pesetas, viajes de autobús con entrada. A la gente joven le echas al cambio son 7,20 euros. Viaje a Madrid, en autobús en el día de IVA, final y volver, y entrada. ¿Y cómo era posible que hubiese entrada para todo el mundo? Y ahora hay sorteos, solo para ni no llegar ni para sol. Es diferente historia. No, no, no me refiero a eso. La cantidad de entradas que ponían a disposición de la sociedad de caína. Pero claro, la sociedad de caína no todo el mundo tenía acceso a poder ir a Madrid. Sí, o sea, lo que para ti ahora te parece una mierda, hablando claro, 7 euros de pico la entrada y el viaje. No, 7 euros no, pero la vida era otro momento. Pero quiere decir que había mucha gente que incluso llegaba a vender el colchón para poder ir de viaje. No me has entendido. Sí, te he entendido. Se nos va el tiempo y antes de que se nos vaya el tiempo, sí queríamos poner un vídeo emotivo de un chaval que probablemente lo conozcan, que es un chaval del Genuine, que marcó un golazo que lo celebró con Esteban Feijóa ahí en el banquillo. El banquillo contrario y con todo el mundo. El bono de Yosu y en este caso Ari Chaduriz le llama para saludarle, hace una videollamada con Yosu, jugador del Genuine, y le presenta el cromo en el cual sale Yosu, que Yosu no se ve nada y este es el resultado. Uno de los mejores, yo creo que yo, para mí, vídeos que han hecho en Athletic Tube, maravilloso. ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa, tío? Orda, Ori. ¿Qué pasa, tío? ¡Pod definitelyens! ¡Norda! ¿Qué tal? ¡Aluís, qué pasa! ¡Temos das pal de coer, hombo! ¡Hombo, vamos, "'Hombo", hombo". ¿Qué? ¿Ya estás entrenando algo o qué? ¡Vai! ¡E'm weñe! ¡Egunero, Esan! ¡Egunero! Entrenado en verdad, ¿eh? Se pote, eh, se pote... Quirola. 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 Abay, ¿eh? Joder. Chirrindan. Chirrindan. Chirrindan y vince nariz de ala, ¿eh? Abay. Ahí es que está que... Este man en que... Aquí no está. Abay, le estamos a ti que... Y... Joder, Jodos, de forma forma enzao de, ¿eh? Hombre, ya yo que sí. Hombre. Te ondo, gogoa de okaz bezarka batemático zuri, Iosu. Bai, et, itxo, inmaino sorpresa la daukau ustedes. Beira, cindauri. Adiós, crongoatan. ¡Cromo, metan! Pa, homen, gado, ba, lesb? Besar ka ondibat, eh? Baduka godoa besar ka ondibate mateko. Ba, dale, bale. Hai. Zue... 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 Equipu egin... Zane... Zane... Pa nirepates... Gora. Goraintia ga emoteko. Goraintia, zure parte ze mangaitu Goraintia, bale? Den hori. Tazuri petakada ba. Es que ricasco, Iosu, ni quiere Criston Gogo a desbesar cada mateco, ¿vale? ¡Au, atera, teñe a niña! ¡Venga, Iosu! ¡Aor! ¡Aor, Iosu! ¡Aor, Iosu! ¡Aor, Iosu! ¡Aor, aor! ¡Aor, aor! Está pasada, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito! En septiembre que se vieron en un aeropuerto y como se abraza, increíble lo de ellos y lo de Ari. Estas cosas son las que... Hacen atleti. Sinceramente, estas cosas son las que hacen grandes y diferente al atleti. Este gesto está... Son cinco minutos, no ha sido más. Un jugador del atleti, como Ari Chaluriz, llamando a un jugador del genuine. Primero lo ha hecho feliz a Iosu, que es un chaval excepcional, pero estos minutos que han podido ver, escuchar y sentir son los que hacen grande a nuestro equipo. Yo creo que al final incluso algunos jugadores suelen ir a entrenar con ellos, no a dar cuatro patadas. Tanto como eso, yo no sé. Yo creo que hemos visto alguna vez, hemos comentado. Estará el bueno de Feijóo, que ha sido Haitite, por cierto, feliz en casa. Vamos a hacer una pausa y venimos de inmediato, aunque antes de nada, la compra a domicilio con Berzosa, muy importante, Perillas ya lo ha hecho, la compra a domicilio con Berzosa Hostelería. Se van a la página berzosaostelería.com o llaman a este número de teléfono, que es el 900-713-552. Perillas, ¿eh? Tienes. Ibéricos, carnes, es una auténtica pasada. Es que hay que abrir los displays, que tiene un montón de productos de todo tipo. Y si os complica mucho la vida lo del internet, pues llamáis al teléfono gratuito y os mandan de un día para otro la compra a casa. Espectacular todos los productos, ¿eh? De primera. Ahora venimos. Y en zainmark.com Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en materiales de construcción Buenavista, todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1.800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. ¡Gracias! 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 En Binford y Menzana damos la cara por tu bienestar. Busca seguridad en su baño, evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 94-644-0304 o en duchaya.com. Ducha ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha ya. Expertos en hacerte la vida más fácil. Para todos los clientes con Deco Euskaltel en casa, canales infantiles y de cine en abierto. Y si lamentablemente estás en un hospital, tienes acceso gratuito a la Tele Total de Euskaltel. ¡Pachi! 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 ¿Sí? ¿Estás conectado ya? ¡No puedo! ¡Está mi hija con la tablet! ¡Pachi! ¡Oye! ¡Pas utiliza un fijo! ¡Así hablamos un rato! ¡Pachi! 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 Campaña de renta y patrimonio 2019 Es el momento de hacer tu declaración Desde el 4 de mayo Diputación Foral de Vizcaya Más información en Vizcaya.eus Vizcaya-Equiten Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general Confía en materiales de construcción Buenavista Todo lo que te puedes imaginar Y mucho más En una exposición de 1.800 metros cuadrados Con la más extensa oferta En todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje Colunas de ducha, muebles de baño Y todo tipo de accesorios en general Además, contamos con parking propio Y un completo autoservicio de fontanería El Centro de Estética Teringel Belleza de Baracaldo Ya ha abierto sus puertas Puedes pedir una cita o informarte sobre cualquier tratamiento En el teléfono 94 478 1526 478 1526 Te atendemos de lunes a viernes Teringel Belleza de Baracaldo El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa Pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas Por no contar con un ascensor en su comunidad En Grupo Geonor somos especialistas en la instalación de ascensores Con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones Porque ahora, más que nunca y siempre Puedes confiar en los profesionales de Grupo Geonor ¡Gracias! 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 ¿Tú también lo querías? Nuevo Kia XC. Calidad con 7 años de garantía. Kia, the power to surprise. Cada vez que alguien llama a la DIA pidiendo ayuda, miles de voces anónimas responden, ahora mismo vamos, ya que con sus aportaciones desinteresadas hacen posible su gran labor y que pueden seguir comprando combustible para las ambulancias, material sanitario, equipos de rescate y lo necesario para seguir salvando vidas. Por ello, en la DIA necesitan la ayuda de personas generosas como tú. Tú también puedes hacerte socio. Infórmate, 94 4 10 10 10 o en dia.eus. Gracias por aportar. Para todos los clientes con Deco Euskaltel en casa, canales infantiles y de cine en abierto. Y si lamentablemente estás en un hospital, tienes acceso gratuito a la Tele Total de Euskaltel. Bueno, pues casi tiempo de despedida, aunque mañana vendremos. Mañana nos amenazamos con estar aquí de nuevo para hablarles del Atleti. Perillas, ¿te apetece venir mañana? Sí. Hombre, no me queda otra. No te queda otra, ¿no? Aparte que me apetece venir, si no, no vendría. Bueno. Pero al final, no es que nos arriesguemos, venimos a hacer nuestro trabajo y no pasa nada. Yo creo que si lo haces con normalidad, si sales de casa, cuando empezamos a hacer estos programas de la crisis, entre comillas, si se me arriman con unos y tosen otros y toco esto y tal, te vuelves loco. Hay que quitar el miedo, hay que quitar el miedo. Vamos fantástico. Pero no la precaución, ¿eh? Eso es. Vamos al plató de la capital, que hoy tiene invitado especial o invitada especial. Hola, Eduardo Perillas, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, de momento bien. Todo en orden. Bueno, me alegro mucho. Es verdad, Eduardo, esta noche viene a vernos en directo con las distancias, con el protocolo de seguridad, con todo lo necesario, porque eso sí, somos rigurosos en ese sentido con los invitados. Ahí estás tú, únicamente con Perillas. Viene a vernos la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo. Viene a vernos en un momento, tengo que decirte, en el que la polémica sobre Baracaldo está vinculada a la hostelería. De hecho, hoy se han hecho públicas unas imágenes, veremos lo que dice la alcaldesa, sobre las esquelas que han colocado algunos locales de hostelería. Entiendo que esas esquelas tienen que ver no solamente con Baracaldo, sino en general con el concepto de la hostelería. Creo que la hostelería es un sector muy castigado ahora y que evidentemente en su reapertura no están conformes con el porcentaje que se le está dando. Pero además de eso hablaremos con Amaya del comercio, de las cifras, del coronavirus, por supuesto, del presente, del futuro, de las fiestas y de todo lo que tiene que ver con Baracaldo y con la vida en general, porque al final casi todo se va, entre comillas, repitiendo en diferentes patrones en los mismos municipios. Será a las 10, además de Amaya del Campo, tenemos como siempre mucho que escuchar, que lo queremos escuchar de ti. Te lo digo diciendo y lo llevo diciendo todo este tiempo, estos casi dos meses ya. El día 13 cumpliremos 14, cumpliremos dos meses de alerta y de confinamiento. Queremos escucharte, queremos saber cómo estás, queremos compartir contigo tus pequeñas cosas del día, tus momentos, tus sensaciones personales. Hemos vivido un fin de semana muy intenso y en algunos casos complicado. Mucha gente en la calle, primeras salidas para mucha gente y también primeras sensaciones de gente que después de dos meses ha compartido algo que me llevábamos tiempo sin compartir, que es el encuentro, el deporte y ciertas situaciones que pueden tener riesgo. Vamos a hablar un poquito de todo esto también en la capital y sobre todo vamos a intentar entre todos hacer lo que hemos dicho siempre. Por favor, responsabilidad, criterio, sentido común, que no echemos por la borda lo que hemos conseguido en dos meses ahora por querer salir cuando no es nuestra hora más tiempo del adecuado o para hacer algo que no es adecuado o no es esencial para nosotros. Si nunca has hecho deporte, no hagas ahora cuatro horas. Si nunca has paseado a tu perro todos los días tres veces, no lo hagas ahora. Si nunca has ido al súper todos los días a comprarte un plátano un día y un limón otro, no lo hagas ahora. Si nunca has paseado a tu madre que tiene 92 años todos los días tres horas, no la saques ahora. Vamos a ser todos un poco coherentes y a hacer partícipes en general a la sociedad y a nosotros mismos de lo que en este momento estamos viviendo. La pandemia, el virus aún están ahí. Hoy, lo contaremos luego, acuerdo final entre el partido del gobierno y Ciudadanos para mantener la alerta. Esto complica bastante la situación entre el Partido Socialista y el PP y el PNV que están ahí decidiendo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Mantendremos esa alerta? Todo lo vamos a contar aquí después del informativo de Irene a las 10 en punto y en la capital. Te espero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Grupo Herrero Neira, agencia exclusiva de AXA Seguros, les sigue ofreciendo el mismo servicio y atención de siempre con el teletrabajo. Para todos nuestros clientes, un teléfono especial de información y orientación médica sobre el COVID-19. Grupo Herrero Neira. En los momentos difíciles, seguimos a tu lado. Son días de incertidumbre, de paciencia y de sacrificio. Días de persianas cerradas. En Baracaldo nos quedamos en casa. Todas y todos. Pequeños, pequeñas y mayores. En nuestros balcones. Lo hacemos para ganar esta batalla. Y la ganaremos. Nuestro comercio y hostelería también lo hacen. Incluso a costa de su propia supervivencia. Ahora están donde les necesitamos. En sus casas. Pero habrá un después. Y es entonces cuando deberemos estar donde nos necesitan. En sus comercios, bares y restaurantes. Y ese será nuestro triunfo. Escapar de la enfermedad con un Baracaldo reforzado como ciudad. Como pueblo solidario. Por eso, cuando todo esto pase, volveremos a vernos. A juntarnos. A brindar. A ver nuestros barrios y nuestras calles llenas. Con personas que sonríen. Juegan. Trabajan. Y volveremos a ver arriba las persianas de Baracaldo. Nos vemos pronto. El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa. Pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas por no contar con un ascensor en su comunidad. En Grupo Geonor somos especialistas en la instalación de ascensores con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones. Porque ahora, más que nunca y siempre, puedes confiar en los profesionales de Grupo Geonor. Campaña de Renta y Patrimonio 2019. Es el momento de hacer tu declaración. Desde el 4 de mayo. Diputación Foral de Vizcaya. Más información en Vizcaya.eus. Vizcaya EGITEN. Y un completo autoservicio de fontanería. Más información en Vizcaya.eus.